Emiliano Zapata Emiliano Zapata fue un labrador independiente, dedicado al cultivo. Inicialmente de lote heredado de su padre, a quien ayudó con sus actividades agricultoras desde que él asiste a la primaria. Desde niño supo de los problemas en su comunidad de Morelos, donde siendo adulto ayudaría a recuperar las tierras de los campesinos a quienes se las arrebataron. Nace el zapatismo. Zapata fue elegido por la gente. Era respetado ya que había demostrado su preocupación por los campesinos. Se unió a Madero para derrotar a Porfirio Díaz. Sin embargo, una vez que Madero llegó a la presidencia, los hombres de Zapata decían que ahora el estado de Morelos estaba peor que durante el porfiriato, pues se les habían puesto como gobernador a Ambrosio Figueroa, enemigo de Zapata y de los suyos. Desde la madrugada del 30 de noviembre de 1914, la División del Norte comenzó su arribo a la estación Tacuba en un convoy de 10 trenes. Pancho Villa y su estado mayor llegaron en uno de los últimos trenes a la estación, provocando que una multitud se arremolinara en torno a su carro y a él mismo. Los dorados de Villa no perdieron tiempo para incursionar en la ciudad. Ahí se dieron los primeros encuentros de dos mundos, el del norte y el del sur, con dos ejércitos totalmente distintos. En los siguientes días, los emisarios de Villa hacen contacto con representantes de Emiliano Zapata y acuerdan encontrarse en el sur, en Xochimilco, en territorio zapatista. A su entrada a Xochimilco, el convoy fue recibido con flores, cohetones y música. Los autos se dirigen hasta el Hotel Reforma, donde los espera Emiliano Zapata. El saludo es efusivo. Los dos revolucionarios se reconocen finalmente cara a cara. Ambos se han jugado a la vida y en este mediodía en Xochimilco se juegan el destino del país. Ambos concuerdan sobre lo poco confiable que les pareció siempre Carranza. De la canallada que hizo Victoriano Huerta al asesinar a Francisco I. Madero. Ambos hacen recuentos. En un momento de la conversación, Villa hace una pausa y dice Emiliano, vamos a ver si se arreglan los destinos de aquí de México, para luego irnos a otras partes donde nos necesitan. Zapata habla de cómo reciben sus tierras los campesinos, que durante toda su vida habían labrado en beneficio de otros. Estoy de acuerdo, Francisco. Hay que regresar a nuestras tierras. Los campesinos les tienen mucho amor. Todavía no creen cuando se les dice esta tierra es tuya. Creen que es un sueño. Zapata y Villa entraron triunfantes a la capital. Ambos provenían del pueblo y representaban sus demandas. Sin embargo, eran radicalmente distintos. Al ingresar al Zócalo alrededor del mediodía, fueron recibidos por los repiques de las campanas de la catedral. Los dos jefes revolucionarios se dirigieron al salón presidencial, donde se encontraba la silla. Y ambos debatieron si debían sentarse en ella o no. Villa invitó a Zapata a sentarse. Siéntese usted, compadre. Esta foto que nos tomarán dejará grabada este momento de gloria para la historia. Zapata se negó. Mejor siéntese usted. Es más, deberíamos de quemarla. Y así acabamos de una vez con la ambición. Todo aquel que se siente en esta silla se corrompe. Y se olvidan las promesas que una vez hizo. La foto de Zapata y Villa para muchos representó el triunfo de la revolución. Los soldados revolucionarios eran los que mandaban en la ciudad. Ya que la policía era prácticamente inexistente. Al final los zapatistas volvieron a su territorio. Y por primera vez en la historia de la lucha campesina, los pueblos lograron establecer su propio gobierno. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo. Un poco los zapatistas perdieron terreno hasta tener que volver a sus antiguos parajes. En los cerros más altos y alejados. A pesar de que se había perdido casi todo el lugar que durante nueve años habrían logrado dominar y que se encontraba con menos tropas y sin armas, Zapata seguía siendo una amenaza para el gobierno federal que buscaba la manera de acabarlo. Fue así que a principios de 1919 el gobierno convenció al coronel Jesús Guajardo, quien militaba en el ejército federal, para que aparentara que se quería unir a Zapata. Guajardo escribió que quería luchar junto a él y que además podría proporcionarle una gran cantidad de armas y cartuchos. A las dos de la tarde del 10 de abril de 1919, Zapata llegó a la entrada de la hacienda, montada en un caballo alazán que días antes le había regalado el mismo Guajardo. En el patio de la hacienda la guardia estaba preparada, supuestamente para hacerle honores. El clarín tocó tres veces a llamada de honor. Esa fue la señal. Los soldados descargaban a quemarropa dos veces sus fusiles y nuestro inolvidable general Zapata cayó para no levantarse más. A pesar de los años transcurridos, el ejemplo de Zapata sigue presente en la memoria de los mexicanos. Los campesinos estuvieron convencidos desde entonces de que la tierra es suya, porque Zapata les afirmó que la tierra es de quien la trabaja.